De nuevo estoy de vuelta La Plata me ha abierto los brazos todas las veces que he venido a cantar Y no lo digo porque está en La Plata Pero he estado cantando en la Salamanca, me ha abierto los brazos He cantado en salones, me ha abierto los brazos He cantado en la plaza, ayúdenme ¿Cómo se llama la plaza que está frente a la iglesia, a la catedral, a la basílica? Moreno La plaza Moreno, he estado cantando en la plaza Moreno Para público que quisiera, porque ahí no se cobra entrada Y la gente ha estado a morir, ha bailado Yo he bajado a bailar con la gente He estado cantando en la fiesta del Alcaucil Y me he hecho la cola como cualquier hijo de vecino Y me he llevado las bolsas de Alcaucil Todo es acá Y yo no tengo de qué quejarme Y me ha dado de comer la plata Porque cuando mi abuela y mi mamá no querían que saliera a cantar Era porque querían que tuviera un título primero Entonces en la época de Vaca Flaca, cuando no hay tanto trabajo para la cantora La Plata me abrió los brazos Y fui directora de protección a la víctima del delito Dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires Que estaba en la Torre 2 Y después, hasta hace dos años atrás Directora del Mercado Artesanal de la provincia de Buenos Aires Ahí en 7, entre 42 y 43 Entonces, ¿por qué yo mentiría para decirte La Plata no tiene nada que ver con mi vida? Si al contrario, es una de las ciudades más importantes en mi vida En las dos En la vida de profesional abogada y en la vida de oficio de cantor Han comenzado las cosechas Los changos a las viñas van Y en un carro allá va Rosendo Metá, chicote, pa' su pardar Y en un carro allá va Rosendo Metá, chicote, pa' su pardar Ahí viene Rosendo por la calle nueva Trayendo en su carro el fruto de Dios Y en las bodegas de Don Pedro Todita es uva, vino se hará Y en las bodegas de Don Pedro Todita es uva, vino se hará Y en las bodegas de Don Pedro